bueno les comento que los arenitos el día de ayer fueron al veterinario a recibir su primera vacuna ya le colocaron la triple felina los pesaron le revisaron los ojitos porque tenían una infección ya están curados ya están curados están contentos están tranquilos especialmente este pero el veterinario nos recomendó que aún siguiéramos dándole esta medicina que es para aumentar las defensas estas son todas las medicinas que le hemos dado los arenitos para el resfriado para la infección de los ojos para desparasitarlos en fin bueno aquí están tranquilos después de haberlos pesado han aumentado bastante peso quiere decir que están creciendo bien esta que está aquí era la más chiquitita la última vez que la habíamos pesado pesaba 0.72 gramos pesaba muy poquito estaba casi casi desnutrida pero esta vez que fuimos al veterinario y aumento de peso ahora pesa 148 gramos así que está creciendo muy bien el machito ya está listo para esterilizarse y arenita también el jueves tienen cita para programar la esterilización arenita también va a recibir el jueves su primera vacuna y programar la cita para esterilizarla y cerrar la fábrica vamos a cerrar esa fábrica arenita así vas a estar más tranquila más contenta y sin estrés así que ya saben denle like a este vídeo suscríbanse al canal para que no se pierdan las aventuras y nuestro contenido gracias